Papi, cafecito. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, papi. ¡Cheers! ¡Cheers, cheers! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¿Está la idea activa? Gracias por acompañarnos en nuestro ritual. ¿Quién está ahí activo en el chat? Ahora sí vamos a full hablar con el chat. Hoy no hay... Desafortunadamente no hay... La comida es el baiteo coreano, eh? El verdadero baiteo. El personaje que un día podría aparecer montado en un Mega Rayquaza, no sé qué es. Eso es un poco más. Ok. Eh... Transformado en super... Si posee allí un dios. No, por qué. Eh... Que bueno... ¡Oh, dios! Con el Mangeki o el Shiningan. En un ojo y en el otro el Reiningan. Mientras en Puñalas vuelas Calibur. Y no eres persona alguna que esté en contra. Esto... Vamos a detenernos aquí un segundo. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿De qué? Realmente... O sea, me parece muy exagerado. Bueno, no, pero... Ponele que saca un power-up. Del culo. Tiene que sacar un power-up. Pero del culo. Pero es que no... No... Siento que es muy anticlimático con lo que se decía, amigo. Por eso. Es poder... Que juntos sirvan el momento para ganar la segunda. Por eso. Pensá que pasa algo así. Porque realmente eso es esto. ¿Me entiendes? El decir que soy el super Saiyajin o que... Yo antes era como tú o lo que sea. Es algo super anticlimático y super sacado del orto. O sea, no pasa. No, no pasa. Bueno, estamos de acuerdo claramente a este comentario en chiste y exagerado. Obviamente. Que tiene un fundamento o no, una finalidad que tiene. Algo de verdad. Exacto. Sí. Y Tadori. Sale. El mango es que viene. ¿No? Así. Sale. Te dice, mira, manejo el... 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 Porque además lo viene cocinando Desde hace un par de mangas Ese es el tema, que ya se viene cocinando No es que de la nada el chabón No, porque yo soy, no sé tanto Ya te vienen tirando data De está haciendo esto, está haciendo lo otro Hay datos sobre Yuji Muy puntuales Que te pueden llevar A un fin Ok Por spoiler Estamos ya con el manga Elijo el resultado de un experimento Partamos de la base Es hermano De los Mierda de la peste básicamente Las nueve fases de De la peste Usted me entendieron Hubo un hit En los últimos capítulos De un posible power up Y ahí te hicieron Choso, Choso, Choso Choso nunca apareció en la pelea Un pequeñito paréntesis Para el que no sepa Qué es lo que acaba de referenciar Milan En el último capítulo A su cuna le llega de repente Un rayo de sangre perforante Que no se ve quién lo lanza Y que su cuna mismo dice Este es el ataque De el vientre maldito De Choso Como que dice Maldito vientre maldito Qué molesto No, si vamos al manga Él realmente Y entre signos de preguntas Está Este es el ataque De Choso Claro Pero él no afirma Que es el ataque de Choso Él lo cuestiona No lo ve Él lo cuestiona Y nunca se ve Quién lo lanza Entonces hay alguna teoría Por ahí De que es Itadori El que lanzó ese ataque ¿Por qué? Porque también En capítulos anteriores Se vio Como Itadori Le agradece A Camo Por la ayuda Porque Choso Es muy mal Profesor Mal maestro Y no sabe enseñar Entonces ¿Qué le puede estar enseñando Camo A Itadori Que Choso No sepa enseñar bien? Obviamente La sangre perforante Marico El control de la sangre Y antes de eso Pensá que Cuando termina justamente Toda la pelea Con su cuna Cuando cambia de cuerpo Con Megumi Que Yuji Trata de buscarlo Y se va Toda la vuelta Está como esa pausa En la que bueno ¿Qué coño hacemos? Y se ve a Megumi A Yuji Perdón Que habla con Con este chico Que se había encontrado Apenas entra a la colonia Y él le dice Mira me voy a tener que tragar O sea me voy a tragar Hoy voy a hacer lo que sea Para poder vencer a su cuna Acto seguido Aparece hablando con Choso Y le da las gracias Por lo de los hermanos Y Choso le dice O sea es lo que mis hermanos Me hubiesen querido No tienes que agradecerme Y encima le da Un libro Con las investigaciones De Yuji Que tiene todas las investigaciones Sobre el alma Exactamente ¿Me entiendes? Ya ahí te están dando tipo Ok acá hay un montón Y sumado a eso Tienes luego la escena De Yuji Entrenando con Kusakabe Donde Yuji Le dice a Kusakabe Ya es momento De que te pongas pila Que te pongas serio Y Kusakabe le dice a Yuji Sí profesor Como hi sensei Un tema así Me entiendes Le dice Claro Y se ve a Primero a Yuji En una poste Tipo muy Como muy por encima Me entiendes Como muy sobrado Y se ve a Kusakabe Por el contrario En una posición O como En una post Una forma Como muy abajo ¿Me entiendes? Como cansado Como que Como alumno ¿Viste? Como sí Sí Lo que usted diga ¿Me entiendes? Y Yuji como muy de maestro Ahí ya te están dando Un montón de cosas Es que hay cositas De Yuji Que se están cocinando Ahora Pero Ahí Martín Lanzó un buen comentario A ver A ver ¿Qué dice? Quiero agregar algo En la batalla Kenyaku Versus Yuki Y Chozo Chozo gusta algo Así como los poderes De sus hermanos El power of Dictador Podría ser tanto Usar la sangre control Y quizás despertar La herencia de Kenyaku Y un futuro dominio Y un futuro dominio Mezcla de esto Coño Yo creo que Para mí Me ha venido mucho No, no, no La herencia de dominio Es demasiado Chico Tú en Yuji Tzu Que dicen una expansión De dominio Les juro Les juro Pero a ver Está interesante El tema De Chozo En esa pelea Usa los poderes De los hermanos Algo de los poderes De los hermanos Yo realmente No he podido releer Esa pelea No he comprado El tomo 23 Y no la he querido releer Por fuera del físico Necesito releer Esa pelea Para entender bien Qué pasó Pero no sé si O sea No sé si haya La posibilidad De Chozo Poder usar Los poderes De sus hermanos Pensando también Que todos los vientres Malditos Entre sus poderes Que tienen O el común denominador De sus poderes Es el tema De la sangre Lo habríamos visto A ver Chozo Si puede usar Los poderes De sus hermanos Creo Si no me equivoco Creo que es su maximum No estoy muy seguro De eso Pero creo que es su maximum Como así Su maximum Como por decirte Luzumaki De Ghetto Pero Lo que sí sé Es que sí puede usar Las técnicas De sus hermanos Porque Mientras él está peleando Con él De hecho Hace varias técnicas Hace el rey al lado Sí De eso De pana Sí marico Yo no me acuerdo Tienes que volver a leer Marico Que yo estoy esperando A comprarle en Flix Yo soy un boludo Tienes que volver a leer El 23 El 23 El 23 23 Sí Marico Sí Porque es el de Yuki Claro es el de Yuki Que hermosa Yuki Tienes que volver a leer Porque si usan Si usan los poderes No sé si es el maximum Pero sé que Sé que usa Los poderes De sus hermanos Claro Bueno ahí Entra este comentario De El pobre Oditadori Podría ser Tanto usar La sangre control Y quizás Despertar la herencia De Kenyaku Sangre control Sí creo que puede ser Porque Bueno está todo Este factor común Entre todos los poderes El tema de la sangre Despertar la herencia De Kenyaku No sé O sea No creo que Vaya tanto por ese lado Porque pensé que Si Yuji fue creado Por Kenyaku Kenyaku sabía Qué ponerle Y qué no Y realmente Kenyaku lo que quería Era un principiante Claro Es como hacer El profesor X Y Tipo crear La chica Su mejor No Claro Dos cosas Primero Kenyaku no Creó A Yuji Yuji es un hijo Natural Producto de un experimento De Kenyaku Es una cosa No es que Lo fabricó Y salió Pero intervino mucho Eso sí Por otro lado Quería comentar Algo que está diciendo Un chico acá Martín No Choso no siente a sus hermanos A través de sus técnicas Sino que Se sienten mutuamente Primero porque es el hermano mayor Y otra vez porque tiene Una conexión de sangre No es que por sus habilidades Puede sentir a sus hermanos No Si es por sus habilidades Es un efecto de su técnica Él mismo lo dice Claro Que cuando está Jugando con Con Majito Él explica que él puede sentir A su hermano A sus hermanos Pero especifica que por las habilidades Sí Dice Es un efecto de mi técnica maldita Él lo dice Deme un segundo muchachos Él dice Específicamente Por un efecto de mi técnica maldita Puedo sentir cuando mis hermanos Están cerca de la muerte Y de hecho me acuerdo clarito Porque eso lo acaban de explicar Justo en el anime De hecho en el último capítulo Me parece que fue que lo explicó No sé si en el último O en el anterior Que lo explicó Chozo No Porque decía En el momento en el que sentí La muerte de Yuji Tan cerca Ahí fue que me di cuenta Que era mi hermano Claro El otro día viendo en Instagram Me pareció una teoría muy estúpida Realmente Me parece Y si es así Si en el momento Se va a ser correcta La verdad que me sentiría Muy desahuciado Por parte de Gege Ok Que pone una imagen de Yuji El abuelo Ah Sí De alguna manera Son parecidos Bueno A ver A mí A ver Viste que De su cuenta tampoco Hay tanta info Claro Viste como que Es un hijo no deseado En resumidas cuentas Que podría ser Un linaje A mí me parece Un poco estúpido No, a mí no me parece tanto Tan descabellado No me parece tan descabellado Porque O sea Siendo Kenyaku Tan meticuloso como es Si él quiere hacer Un recipiente Para su cuna Que fue el hechicero Más fuerte De toda la historia No me parece tan loco Que haya buscado Alguien de su propio linaje Que tenga tanto potencial Para ser Su propio Recipiente No me parece tan loco Y me parece muy rebuscado Sí Estoy ahí Me incomodaría Sí A ver Además Si era el recipiente Perfecto O sea Está bien Entonces Se supone que era El único recipiente Capaz de poder contener A su cuna Entonces porque Se hubiera pasado Porque Megumi Es capaz de Ser un recipiente También No, pero eso ya Es diferente O sea Pasa que Yuji Podía retener a su cuna Podía retener el ego De su cuna Para evitar que su cuna Se manifestara Megumi simplemente no pudo Y lo único que llegó a hacer En su momento Era bajar el output De energía maldita Que tenía su cuna Para que los cortazos No maten a Yuji Lo que pasa es que ahí En realidad Sukun hizo de las chuchas Para que el alma De Megumi Se corrompiera por completo Y se diera por vencida Eso fue antes Eso fue antes De que Megumi Cayera En el deep down ¿Me entiendes? Claro Hay que entender algo Que es como que Si tú te tragas Buena pregunta Por los dedos Lo que hace Yuji A Yuji Es que él puede contener Lo que dijo Daniel El ego De su cuna De su cuna Claro ¿Cómo y por qué? Todavía No está Completamente claro Eso mira Papá Dios Lo quiso así Las obras del Señor Son grandes A mí hace unos días Antes de entrar en esa A mí hace unos días En el tipo Mi L1 Me preguntaron Algo de Yuchu Kaisen Y como que bueno Ya va Recuérdamelo El jueves Por favor Y bueno Viene ahí Me lo recordaron No fue Diabe Quien hizo la pregunta Pero Diabe Lo recordó Que dice ¿Cómo funciona La atadura celestial De Maki? ¿Cómo funciona La atadura celestial De Maki? Para los que No lo entiendan Me parece que Es de la cool Explicarlo Esto lo ha leído Con mi hermano El otro día Porque también Se confundió un montón A ver si alguien Se acuerda ¿Son mechizas O son gemelas? Gemelas De la misma bolsa No comparten bolsa Claro Y eso es muy Eso es clave Eso es básicamente Toda la base Del mal augurio Porque para la hechicería Los gemelos Es como un mal augurio Por el hecho de que Como nacen en la misma bolsa Es realmente un individuo Que se separa en dos ¿Ves? Entonces Es el tema de que El potencial que podría tener Un individuo completo Está dividido en dos Que es justamente Lo que pasa con Maki Y con Mai Cuando ellos tienen la conversación Después de que Maki Entrara al clan Al clan Zen Y le hicieran pelota Mai le dice No había sentido De que tú te esforzaras tanto Porque si yo no me esfuerzo Tú no ibas a crecer ¿Me entiendes? Y de igual forma Si tú no te esforzabas Yo no iba a crecer Entonces Yo no quería esforzar Yo quería ser una sirvientita Tranquilo O sea Y ahí cuando Maki Cuando Mai muere Que es básicamente Se corta esa atadura Esa condición Y es que Maki puede Tipo liberar toda su capacidad De hecho Mai se lo dice Tipo Con su muerte Se lleva básicamente Toda la energía maldita Claro Yo me muero Y me llevo todo esto conmigo Pero vos te cambios Bueno acá también Entra en juego ¿Cómo funciona esa atadura? Porque místicamente No hay energía maldita Atadura Literal Sí No sé si funciona así Pero la atadura Es algo muy específico Claro O sea La atadura celestial Porque bueno Entiendo si nosotros Hacemos aquí una atadura Porque Es un contrato Exactamente Pero ahora ¿Cómo funciona la atadura celestial? ¿Con quién? Claro ¿Con qué? Pero por eso se llama celestial Porque es Divina El verdadero Paga Dios Porque No tengo con quién Pero Respóndeme una pregunta O sea Mai cuando muere Le dice Yo me voy con todo esto A cambio Te dejo Te dejo un arma maldita Básicamente Mátalo Hacelo Hacepija todo Vamos a entrar marico ¿Qué tan inmortal es Akari? Es todo lo inmortal que él quiere ya Por cuatro minutos ¿Y cuánto es? Cuatro segundos Cuatro minutos Es inmortal No importa Está roto Amigo Está roto Es brutísimo Piensen que Tiene Rituales inversos automáticos Yo creo que ese es El mayor bug que tiene Que los rituales inversos Son automáticos Y él como que Ni siquiera tiene que pensar O sea Son más rápidos Que los de Sukuna Sí Y eso se lo Se lo hizo Uraume Hace poquitos capítulos Le dice Están a una mayor capacidad Que los de Goyo Y los de Sukuna La diferencia es que Bueno a ver Sukuna tiene Un montón de experiencia Basicamente es nivel Un millón Goyo El hechicero más poderoso De la era El tema es que Ellos lo hacen conscientemente Lo de Sukuna Es automático O sea Te rompen la costilla Y así como te rompen Ya automáticamente Se está Y es Carga Mientras estés En jackpot En jackpot Que es la consecuencia De su Pero amigo Pero lo chistoso Es que tiene un Tiene un dominio Basicamente Que está hecho a propósito Para que siempre saques Ese jackpot Básicamente Más allá Que tenga Porcentajes Y chances Y que se sale Esta escena No Pasa que Hakari Tiene mucha suerte Es eso ¿Qué tan Inmortales En conclusión? 100% De hecho Quería agregar algo Quería agregar algo Que su ritual inverso Es tan automático Que incluso sirve Con los venenos Porque cuando Está peleando con Kashimo Kashimo llega a la conclusión ¿Cuál es la única forma De acabar con este tipo? Envenenándolo ¿Por qué? Porque uno tiene que ser Consciente del veneno Para poder eliminar Con los rituales inversos Que es lo que no le pasa A Uraume Cuando pelea Por ejemplo Contra Choso La primera vez Que Choso le lanza Su sangre perforante Y dice Verga Me regeneré toda la mano Me regeneré todo el hueso Pero de todas formas El veneno Me sigue haciendo el efecto Sí, claro Que incluso después Tipo Uraume Queda con dolor en esa mano Y también queda con dolor En el coñazo Que le da El bollo Marico Qué risa de pana Sí, sí Cuando liberan a Goyo Que aparece recién liberado El primer capítulo Aparece Aparece Kenyaku Aparece Sukuna Y aparece Uraume Que es muy gracioso Porque Uraume Le puede decir algo Y le mete un coñazo Sale acá ¿Quién eres tú, marico? Cada uno Para que quede Sí, sí Marico Te lo juro Este fue el tipo Mejor momento Juro Con la realidad Totalmente alterada Marico ¿Quién es tú?